Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo con Holanda Hoy no jugamos la UEFA National League o la semifinal en caso de pasar a la final en la final y no sé si hay tercero y cuarto puesto en caso de perder con Tingueterra Así que bueno, vamos a jugar el partido de Tingueterra y después veremos cómo lo seguimos Salimos con los titulares El único cambio grande que tuve que hacer, el amigo Whisky de Ron no estaba presente Así que lo traje al amigo Pablo Rosario, que me puede jugar central, medio centro, pivoto y en el medio de todo a la convocatoria Después siguen todos los mismos, no hubo grandes cambios la verdad Así que bueno, mandamos el equipo, vamos con Tingueterra, primer partido contra ellos No salimos como candidatos Tingueterra realmente tiene un muy buen equipo en el Fútbol Manager Me da un poco de miedo la verdad Pero bueno, en Sevilla Sílesen, el Flecha, The Light, The Light, Virgil van Dijk, Congoló, Wijnaldum, Franky Chong, Bobby, Cleaver, Depay y Boadu Ellos Pop, Alexander Arnold, Stones, Tomori del Chelsea, Chidwell, Joe Gómez, Foden del City, Madison, Sterling, Sancho y Kane Un verdadero equipazo tiene Inglaterra Así que vamos a ver de esto que sale, vamos a jugar al cauto Arranca el partido en Sevilla, Holanda e Inglaterra 0-0 Memphis con el centro Virgil para atrás, gol Gol, sí señor Gol de Van de Vick Golazo de Van de Vick Centro tremendo de Memphis Depay al segundo palo Virgil que la acabeció, Bobby que la desvió Nanolanda señores, Holanda 1, Inglaterra 0 Parar, esto debe cambiar lo que No lo cambié, ahí lo cambié Vamos a pedirle concentración a los muchachos 15 minutos de juego Chidwell, Madison, la recupera Bobby Va Bobby de toda velocidad Bobby fan de Vick, le autor de gol Franky de Jong Gran pase para Memphis Depay Va Memphis, Memphis que va Memphis que sigue con la pelota Memphis para Bobby Cleaver, Bobby El Flecha, me pasó por la derecha El Flecha, Cleaver Atajó Pop Seguimos 1-0 Contra los ingleses Westbach y Nations League Semifinal Ambos ganamos los grupos Y pasamos al cuadrangular final 30 minutos de partido No nos muestran nada Memphis con el centro Gol Virgil Sí señor Sí señor El laboratorio de Estambul 0-5 Da resultado Dos goles de cabeza Dos centros perfectos de Depay Dos cabezazos de Virgil Dos goles Holanda 2 Inglaterra 0 Memphis La pierde Memphis Se ven Sterling para contra Sterling Foden Foden para Madison Un golazo Un golazo Inglaterra que no descuenta Inglaterra 1 Holanda 2 En Sevilla Sterling Tocó para adentro Foden Tocó para adentro Madison de 1 Imposible para Zilessen Seguimos 2-1 Patando 5 para terminar el primer tiempo 45 minutos el primer tiempo Termine el primer tiempo Estoy contento Seguimos Al segundo tiempo Kane Tomori Gómez Tomori Stones Johnny Stones Foden Nos lo muestran Y arrancamos el segundo tiempo nomás Holanda 2 Inglaterra 1 Centro que patea Memphis Memphis con el centro Gol Sí señor Gol, gol, gol Tercer jugada de centro para nosotros Sí, tercer gol Memphis que tiró Al segundo palo Le acabeció Virgi De vuelta a Virgi Cabecea Y el rebote lo agarró Boadou Nuestro 9 Haciendo gol de 9 Impecable Holanda Holanda 3 Inglaterra 1 Bobby Wijnaldum Toca para Kluber Se va de Justin Un poco afuera Ves a hablar de John afuera Está un poco cansado de John Aún está jugando bien Y lo voy a hacer debutar Para algo lo traje Al amigo Rosario El resto El resto siguen todos iguales Están todos bien Vamos a ver Cuándo Rosario Nunca lo usé Rosario La verdad Primera vez Pero bueno El flecha Bobby Wijnaldum Kluber Va Justin Justin con el centro Pop Que la baja Rosario Kluber La perdemos Recuperamos Justin con el centro Kane se viene Para la contra Para ellos La recuperaron Está pasando raro este partido Delight Gran pase para Justin Justin que va Le pega horrible Justin a la pelota Se está ganando Todos los boletos Justin Memphis con el centro Por atrás Que no llega ninguno Sale la contra para ellos Chiguel con la pelota Gran pase para Kane Kane define Grant Teciles en el arco Vamos a pedir concentración Justin se ganó Todos los boletos Para salir Lo voy a poner A Proms Por el amigo Kluber Corner Para ellos No lo muestran Por suerte 70 minutitos De partido Holanda 3 Inglaterra 1 Estamos ganando el pase A la final Importante como siempre Jugar las finales El equipo viene creciendo Viene jugando bien Madison con el centro La sacamos Memphis Madison Para ellos va Madison Valdeleicester Sterling Kane Gol Gol de Harry Kane Holanda 2 Inglaterra 3 Esperemos que termine así Proms El flecha Va el flecha con la pelota La perdemos fácil Madison Mount Tomori Madison Mount Tomori Madison Mount Tomori Mount Madison Gran pase para Rashford Valdeleman Chele a toda velocidad Patea Se va por arriba Va a ser ya un cambio Rino de un juego Bastante bajo Pases directos Esperar el tiempo siempre Y vamos a meter a los muchachos Ya está Sin posición Bien abajo Confirmamos Como siempre Los videos ofician Automotores Carlitos Los mejores motores Del condado Concentración Muchachos Que faltan 3 minutitos Nada más Queremos ganar El pase a la final Último minuto del partido Última jugada del partido Tomori con el centro Sterling La sacamos Mount Alexander Arlon Terminó el partido Señores Holanda 3 3 goles de cabeza Inglaterra 2 No metemos en la final Vamos al segundo La sub 20 Está bien en el mundial A ver si no dice ¿Dónde alguien jugamos acá? Si vemos ¿Dónde alguien nos jugamos? No Todavía no jugamos al final Quiero ver que nos dicen Vamos un día más Día 3 de junio Del año 2021 Nada Recordemos Que el año que viene Ya tenemos Nuevamente Una nueva copa del mundo Esta vez en Qatar En noviembre Queremos clasificar El mundial Queremos ganar El mundial No queremos Que Holanda sea más Cebollito Es un campeón Queremos que sea El campeón Así que bueno Vamos a ir Un día poquito Esperemos que el día Se fue jugando Todos los partidos Se fue jugando Todos los partidos Por ahí no tanto Si en la pelota parada Que la estuve tocando Justamente antes del partido Que la tenía un poquito Abandonada con el anda Con los cambios Con los todos Así que bueno El profesor Funció Para el día Hagan un videito Explicando la pelota parada Como la jugó Yo Hay muchas formas Para la pelota parada No hay una sola Se jugó Francia Jugamos contra Francia La final Francia le ganó 2 a 1 España Así que bueno Jugamos la final Contra Francia Vamos a adelantar Hasta el día Y jugamos el partido Muy bien gente Llegamos a la final De la Nations Contra los franceses Vamos con los mismos Que le ganamos a A Inglaterra Pero vamos a meter a Proms Por amigo Kluiver Ya enviamos El equipo Kluiver la verdad No jugó nada bien El partido anterior Aunque cuando viene Tuvo un partido malo Pero bueno Acá necesitamos que siempre Juegue bien Si no Estás afuera Sabemos Silesen El flecha Delight Van de Vic Konglo Bobby De Jong Wijnaldum Proms Depay Y Bado Bado Pero voy a decir Bado Areola Dialo Varane Untiti Mendy Kanté Rabiot Pogba Dembélé Mbappé Y Griezmann El equipo de ellos Tienen verdaderamente Un equipazo Esperemos poder hacer algo Griezmann Toca para Varane Untiti Mbappé Bakiria Mbappé Mendy Mendy que va al fondo Tira al centro No Al fondo Casi mete como pelota y toda Por suerte No Kinsielsen Delight El flecha Franky De Jong Va Franky Val del Barça Toca para Wijnaldum Wijnaldum Franky Toca para Proms Centro de Proms Uff Pegó el palo Cabeceo Wadu Primeros Minutos del encuentro Minutos de la final Holanda 0 Los amigos de Francia 0 Vamos muchachos Odapir Concentración Le tengo mucho miedo A la delantera Griezmann Mbappé Demasiado miedo Rabiot Dialog Rafa Varane Antoine Griezmann Rabiot Kanté Mendy Mendy centro La saca de élite Corner para ellos Patea Dembélé Dembélé La sacamos Proms para la contra Va Proms Silesen Sabemos jugando Virgi Memphis Va Memphis Bois van de Vic Proms Centro de Proms Boadu Ay Boadu La segunda que te regas Solo No estuvimos cerca 22 minutos Holanda 0 Francia 0 Dembélé Un tití Golazo de un tití Quien carajo Lo diría un tití Piándole de afuera Nadie Remate 5 de 8 Ganó nada Y Tiro de Janos 10 de 12 Pero ni él se va a creer Nunca en su vida Hacer un gol parecido Dembélé Tocó para un tití Y un tití Que pateó como vinos Al ángulo La clavó Nada para hacer Para Silesen En 30 minutos Holanda 0 Francia 1 35 minutos Del encuentro Ariola Mbappé Un tití Rafa Varane Recuperamos Boy fan de Vic Memphis Depay Boadu Franky Congoló que llega al fondo Tira al centro Ay Boadu Que no puede ser Atajó a Ariola Gran Las recuperamos De Night Flecha Dale Boadu Es ahora Boadu La pierde Boadu Cuarto Que tiene Boadu Y no puede meterla 3 de arriba Y este contra Creo que Boadu En el entretiempo sale El Flecha De Jong El Flecha Silesen Virgi Bobby Gran pase Pero Boadu 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 Hace un gol Hace un gol Corner para ellos Boadu venía bien Pero hoy la verdad Está fallando demasiado Estoy contento Dentro de todo No estamos jugando mal Tengo las más claras Un bombazo afuera De un tití Y A cobrar Gran pase para Boadu Que se va por arriba Boadu ya me cansó Chao Sir que entra a la cancha Sala afuera Boadu Entra el del Bayern Entra Rulo Sir Que Vamos arriba muchachos Arrancó el segundo tiempo Final de la Nation Links Aquí la NMP con el centro La sacamos Antoine La recuperamos Vamos Frankie Va De Jong De Jong para Delete Ay Delete Delete Griezmann le pega Zafamos 57 minutos Estamos cometiendo muchas imprecisiones ¿O no? No sé por qué La verdad Voy a tocar a la hogarrilla Voy a tocar Voy a dar una oportunidad A Patrick Una Depay De segundo delantero Y Lamentablemente Wijnaldum Se va a tener que ir Y Lo vamos a poner No Dejame lo acá Wijnaldum Afuera Entra Gravenger El Grava Vamos a poner a Bobby De media punta No De organizador levantado en apoyo Y Agrava Ahí Vamos a ver De organizador agrava Y de todo terreno A Van de Vic Vamos a ver esto como sale Jugamos el partido Últimos 20 minutos El Flecha Delete Grava Kanté Recupera a Frankie Frankie es un buen partido Hay que decirlo Congoló Frankie y Jong Memphis Centro Ah Y Cirque que no Se fue la pelota Francia 1 Holanda 0 Auspicia Bocinas Carlos La mejor de bocinas De Argentina 78 minutos No pasa nada Vamos muy ofensiva Vamos a tocar todos los botones Como diría el amigo Carrilero Bien arriba Mucho más alto Ser expresivos Y Sin posesión Vamos Línea bien arriba Vamos con todo Se trabó Ahí está Volió Mbappé con el centro Martial André y Martial con el centro Griezmann con el rebote Ataca Siglesen Mbappé Corner para ellos Congoló Ataco al corner Mbappé con el centro Cabecías al nuestro La atacamos Kluwer Cirque Frankie de Jong Va Frankie Grava Frankie Memphis Ariola Ay 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 señor No pudo ser Grava con el centro Pasado Frankie de Jong De vuelta No Se viene para contra Francia Esto puede ser letal señores Martial a toda velocidad No lo paramos más Bien lo paramos Bien Bien Seguimos con viva Pogba Atajó Siglesen Atajó Siglesen El tiro libre Pogba Últimos 3 minutos Mbappé con el centro Bakiljan Kylian que tira Atajó Siglesen Marrala descolgó el centro Ariola Griezmann Mendy Kamavinga Baran Mbappé Uff ¿Cómo pasó Mbappé? Martial Atajó Siglesen Hemos jugado un ataque Vamos Última jugada del partido Mbappé con el centro La sacamos Un tití con el rebote Un tití que va de vuelta Pogba Pogba Matuidi Karavinga Dialó Terminó el partido señores Francia campeón Nosotros Holanda de vuelta Cebollita subcampeón Como en la última edición De vuelta De vuelta subcampeón Esperaba poder ganarla Esta copa la verdad Pero bueno Llegar a la final Y perderla Si viene Holanda Sin empezar el segundo Le voy a ganarla Pero no importa Está muy bien En el próximo partido Irlanda del norte Isla Feroe La voy a jugar por mi cuenta Y Gales Seguramente también Lo voy a jugar por mi cuenta Lo voy a jugar un poco Por mi cuenta Y volveremos Posiblemente El partido Irlanda del norte El segundo Irlanda del norte Para clasificar el mundial Hay que determinar Y definirlo No sé Vamos a ver bien Pero por ahora Estos dos Van por mi cuenta Así que bueno Muchas gracias Como siempre Los espero la próxima Tengan muy buena semana Síganme en las redes sociales Dejen un comentario Un like Y hasta la próxima